Música Yeah, ponme la base que toca volar, yeah, va, yeah Lo doy por perdido que es este lugar, yeah Camino del miedo llegaba al final, comío por nervios detrás de la calma Déjate llevar la corriente del río que ahoga las almas, yeah Estoy en la fase que quieres estar, yeah Tengo las claves, las llaves, las puertas, la mierda más dura que duele cagar, yeah Detrás de mi culo sonido pirata, metralleta, mete meta, aledor de la letra, yeah Suelta la base que toca volar, lo doy por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comío por nervios detrás de la calma, yeah Suelta la base que quiero volar, lo doy por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comío por nervios detrás de la calma Suelta la base que quiero volar, yeah, yeah, yeah Lo doy por perdido que es este lugar, camino del miedo llegaba al final, comío por nervios detrás de la calma Pasa mentira delante de la fiera Pasea mi látigo el homeless espera, yeah De reojos sentado en la acera, yeah, tan lejos, tan cerca, yeah Suelta la jack que he echado volar Lo doy por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comío por nervios detrás de la calma, yeah Dentro de la botella el mensaje vendrán, va, yeah Tira el salmón, yeah Suelta la base que quiero volar, yeah Lo doy por perdido que es este lugar, yeah, yeah, yeah Camino del miedo llegaba al final, yeah, yeah, yeah Comío por nervios detrás de la calma, mamá Déjame llevar la corriente del río que ama las almas, yeah Estoy en la fase que quieres estar La llave en las puertas, la mierda más dura que duele cagar, yeah, yeah, yeah Siguiendo mi culo sonido pirata, yeah, yeah, yeah Mete meta, metrallita lendo en la letra, yeah, yeah, yeah De reojo tu jones espera, sentado en la acera Compartimos refugio pero no recuerdas De reojo tu jones espera, sentado en la acera Compartimos refugio pero no recuerdas Dale candela y abuelo y na' más, yeah, yeah Lo doy por perdido que es este lugar, yeah, yeah Camino del miedo llegaba al final, yeah, yeah Convío por nervios detrás de la calma, y hasta Si me llevas el río te espero en la orilla Me ahogo en el mar, te veo en la playa Si me llevas el río te espero en la orilla Me ahogo en el mar, te veo en la playa